Porque cada vez son más mujeres las que ocupan las aulas de la universidad y ocupan puestos de responsabilidad por su formación y su valía. En Deusto Business Alumni tenemos una junta directiva igualitaria. Porque tenemos que facilitar e impulsar el empoderamiento femenino para poder avanzar hacia la igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad, tenemos que ser parte activa en las acciones. Porque tenemos que avanzar en la detección temprana y mejorar la coordinación para combatir la violencia contra las mujeres. ¡Basta ya! Si todavía no lo tienes claro, recuerda que todos somos iguales, porque somos personas con los mismos derechos. ¿Sabes una cosa? La diversidad enriquece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!